Bueno, bienvenidos a todos chicos, muchas gracias a Vietur. Ahora no voy a nombrar a cada uno de ustedes, pero alguien me va a olvidar y después no me nombraste. Pero bueno, con Vietur ya trabajamos hace muchísimos años, esta es una gran oportunidad que tenemos como viajanza borealis para poder hablar un poquito de nuestro destino, hablaremos un poquito también de Rusia, que es donde termina nuestro tour. Digamos que ya trabajamos con Vietur, me parece, hace más de 10 años, yo no sé, un montón de años y realmente les agradecemos la confianza chicos por el producto, siempre nos encontramos con ustedes, en Fitur, en Buenos Aires, hasta a veces en Dinamarca, es un gran placer. Bienvenidos a las agencias y gracias por dedicar este tiempito, que no es mucho, pero bueno, trataremos de ser bastante concretos, hablar un poquito de los países nórdicos. Mi nombre es, como bien decía, Guillermo Germán Molteo, soy el director comercial de Viajanza Borealis, hace más de 8, casi 9 años, vivo en Dinamarca hace 10 años, y nos va a acompañar nuestro director de programación, encargado de guías, el señor Juan Domínguez, que trabaja con nosotros hace más de 10 años, y bueno, tengo el privilegio de viajar con Juan por Latinoamérica haciendo presentaciones, y bueno, Juan ha vivido también en Escandinavia muchos años, habla del sueco, el danés, el ruso, habla un poco de todo, y también acompaña en casos particulares a los grupos, así que vamos a tener también la posibilidad de estar con Juan, que va a compartir sus historias, sus experiencias, y un poco, bueno, de lo que es vivir también en Escandinavia y acompañar un grupo. Bueno, rápidamente, aquí ven el mapa, simplemente para contarles que tenemos oficinas propias, y por qué nos diferenciamos con otros turoperadores. Tenemos oficinas propias en Copenhagen, somos más o menos 40 colaboradores, oficinas propias en Estocolmo, en los Bálticos, Tallinn, Riga y Lituania, y bueno, y Vilnius, en San Petersburgo, Moscú, en Varsovia, es donde Juan vive ya hace muchos años, en Minsk y en Kiev. Obviamente trabajamos en forma directa con Groenlandia, con Islandia, con la Sierra Farahoe, tanto Groenlandia, Islandia y la Sierra Farahoe se venden mucho también en individuales, entonces es importante, va mucho de moda Groenlandia, es un destino caro, pero la naturaleza es fantástica. Dentro de la empresa tenemos diferentes segmentos, un segmento muy importante de salidas regulares, que es lo que vamos a hablar en el día de hoy, un segmento súper amplio de individuales, también un departamento de grupos, y otro de más grupos religiosos, culturales, etc., y un departamento de cruceros, cuando vamos a los países bálticos, o a Estocolmo, o a Copenhagen, o a Oslo, que bueno, tenemos el Pretour, que necesitan un guía, que normalmente compran con el cruz, con la línea de los barcos, bueno, lo pueden hacer también con nosotros, tenemos a Blipana, guías, en fin. Tenemos una plantilla de 15 guías, para poder ser, para que se den cuenta, guía de viajanza borealis, tienen que saber mínimo 3, 4 idiomas, haber vivido en estos destinos, nunca van a encontrar un guía de viajanza borealis que venga por dos meses y se vuelva, o para España, o para Latinoamérica. Normalmente el guía tiene que hablar o noruego, o sueco, o danés. Además, esto es importante porque ser turista, se da cuenta que no es un guía improvisado del último minuto, sino que al hablar un idioma de estos tan complicado, significa que vivió y conoce los pequeños detalles, dónde comer, qué hacer. Bueno, Juan les hablará un poquito más de eso. Yo sigo para adelante, mostrándole un poquito el índice. Vamos acá a la etapa del catálogo. Simplemente, ahora no tenemos tiempo en esta oportunidad, pero bueno, arriba van a encontrar el Ártico. También es un tema muy interesante, cuándo ver las obras borealis, qué hacer en el Ártico, el tema de la ropa, eso en otro momento, si tenemos la oportunidad lo hablaremos. Después ya tenemos el CNR del Norte, que es el lujo para borealis, toda hotelería, 5 estrellas, muy bien ubicada. El que vamos a hablar hoy es el fabuloso escándalo de Rusia Imperial, de 18 días, este es el top seller en Argentina y en Latinoamérica. Y tenemos Semana Santa en tierras vikingas, y esencia nórdica, que es un tour un poquito más económico. Ahora, ¿qué nos diferenciamos, por ejemplo, con los demás tour operadores? Que en nuestro catálogo, toda la hotelería es confirmada 100%. No utilizamos el término o similar. No van a encontrar ese problema que una semana antes lo vamos a llamar para decir, ah, no, hay un cambio de... No, eso acá no funciona. Otra, toda la hotelería se encuentra en el corazón de la ciudad, en el centro. Un pasajero de viajanza borealis no tiene por qué tomarse un tren, un autobús, un taxi. Estamos a pocos metros de la plaza de ayuntamiento, que es considerado el kilómetro cero en cada ciudad. El hotel puede estar al norte o al sur, dependiendo de la categoría, pero siempre más o menos a la misma distancia. Y esto hace la diferencia, chicos, en un tour. No existe que uno venga de Argentina y se vaya a un autobús, a un hotel que esté a 30 minutos de la ciudad. Bueno, son pequeñas diferencias que arman esta historia nuestra. Este producto ya lo trabajamos hace más de 15 años, y en Argentina realmente funciona muy, muy bien. Juan, te voy a pasar la palabra para que podamos continuar, quizás, como decía, el tiempo no es mucho. Así que yo comenzaría con los fabulosos candidatos de la evolución imperial. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Pues nada, muy buenos días a todos. Vamos a hacer un repaso en este viaje, como muy bien decía Germán. Es un viaje que vende muy bien en Argentina. Y nada, yo puse la cámara un segundito para saludaros, pero ahora la desconecto para tener más, una internet un poco más estable, ¿vale? Pues bien. Empezamos por este tour que se llama Fabulosa Escandinavia y Rusia Imperial. Comienza en Copenhague, la capital de Dinamarca. Como sabéis, Copenhague es una ciudad de 1.6 millones, el Gran Copenhague. El centro histórico de la ciudad tiene apenas 800 habitantes, 800.000 habitantes, nada más. Es pequeñito, pequeñito. Luego son, es un conjunto, son archipiélagos, un conjunto de islas que están unidas por algunos, pocos puentes en el centro, no más de 15 puentes en el centro de la ciudad. Es lo que hay en Copenhague. Y, obviamente, está la salida del Báltico y también algún riachuelo subterráneo que hoy en día, pues, están soterrados. Fijaros, el Copenhague, en la lengua nórdica antigua, küpe, quiere decir comprar haun puerto, puerto de mercaderes, puerto de compras. Esto significa la ciudad. Ahí pasó a ser Copenhagen en inglés o Copenhague en castellano. Pero sí en cualquier nórdico, pues, obviamente, el sentido etimológico, la palabra tiene un sentido. El puerto de mercaderes. Mercaderes porque fue un cuento que nace, muy cerquita de la foto que estáis viendo aquí, es donde empezó la venta del famoso arenque nórdico. Pues, nada, nosotros recibimos a nuestros clientes allí y tiene el traslado incluido desde el aeropuerto Castro hasta el hotel. Los hoteles, como muy bien decía Germán, son muy céntricos. Normalmente están a cinco minutillos, siete minutillos del centro del ayuntamiento. Es decir, puede estar al norte, sureste, oeste del ayuntamiento, pero a no más de cinco minutos. Por lo menos que también es muy compacto, se puede andar en bicicleta perfectamente. Aquí veis el museo, el parque al aire libre que se llama Tívoli, que es el parque de entretenciones al aire libre más antiguo de Europa y está a unos pocos metros caminando de nuestro hotel. Llegamos ahí caminando sin ningún problema. Esto, pues, obviamente pasamos por fuera, lo recomendamos a todos los clientes que lo visiten. Es un parque que se dice quien ha ido a Copenhague no ha visitado Tívoli, pues no estaba en Copenhague. Es un parque para daneses. Allí puedes ver la interacción de los daneses, papá, mamá, los críos, los abuelos, por fin, van juntos allí y se compra un pase normalmente por la temporada. Tívoli está al lado de la estación central, una de las caras y la otra cara da hacia el ayuntamiento, la plaza del ayuntamiento, frente a lo que es la municipalidad. Aquí veis a Malenborg, que es el conjunto pequeñito de cuatro palacetes donde vive la familia real. Y aquí podéis ver que veis unas pequeñas casetas allí, unas pequeñas caritas, pues allí donde está la guardia real. Y lo que veis ahí delante de vosotros es la guardia real danesa. Aunque hay estos pequeños, hay cambios pequeños y cambios largos. Nosotros normalmente intentamos hacer coincidir el cambio de la guardia con la visita a la ciudad. Entonces intentamos hacer coincidir la pasada, la visita a estos palacetes alrededor del mediodía. Así vemos una parte del cambio. No nos quedamos a ver todo el cambio, obviamente que es bastante importante en el caso de Dinamarca. Salen de un palacete que no está lejos de allí, que se llama Rosenborg, los jardines de las rosas, y bajan hasta a Malenborg, y hay un cambio con mucha pompa. Y luego está el cambio pequeño, que es al menos composo, y se hace allí internamente entre los cuatro palacetes. Es muy, muy simple. Al lado, una chica conoce esta zona allí, está los jardines de la reina, un regalito que ha hecho EPP Nula. No sé si lo conocéis, el señor, el dueño de la MERSC, de los containers, la empresa de containers más grande del mundo, es un danés. Pues él hace estos pequeños regalitos a la corona, a la nueva ópera, o a la ciudad, y luego también los jardines que están allí al lado. También visitamos estos palacios, y podéis ver una cosa en detalle de lo que antes contábamos pre-tour, que es fijaros la seguridad aquí. Aquí vive la familia real, y podéis llegar hasta la misma garita, poneros ahí delante, mientras no os metáis en un metro, que está pintado en el suelo, de radio alrededor de las garitas, podéis echar las fotos y llegar hasta la puerta de donde vive la familia real. Esto da una pista de que allí no pasa nada, que es muy seguro, muy tranquilo. Allí lo único peligroso es las bicicletas, que hay que estar atento, porque allí las bicicletas, la gente no pasea, si no es un transporte, van de aves muy rápido, luego la lluvia y los precios. Esto es lo peligroso de Dinamarca. Fijaros aquí las calles peatonales, aquí hay un conjunto de las dos, esta se llama la Fontana de la Cigüeña, y abajo podéis ver que dice Stroel, que es el nombre folclórico de la calle peatonal esta, porque la verdad es la calle de Federico, así se llama. Ahí hay un cruce entre dos calles peatonales, y luego veis atrás una torre en aguja, allí está Christian Borg, y a lo mejor habéis visto una serie de televisión donde se contaba sobre un poco el sistema danés, y las tramas que pasan en Dinamarca, que se llama precisamente Cronborg, que es, perdón, el Borg o Christian Borg, el que está aquí atrás. Entonces, ahí adentro está la reina, que ofrece algunas reuniones allí, y luego el parlamento y la casa de gobierno, todos juntos en un mismo edificio. Es el único edificio en Dinamarca, es el único país en Europa, que concentra los tres poderes en un edificio. Fijaros aquí, este es el hotel que utilizamos, y que se llama el hotel Scandic Copenhagen, y ahí veis uno de los cuantos lagos artificiales, que son cinco, la verdad, artificiales, que era el límite de la ciudad hasta el siglo XVI. Antes entraba, como toda ciudad medieval, tenía cuatro portales de entrada, norte, sur, este, oeste, pasabais este del oeste, entrabais allí a la ciudad, y estos lagos que están ahí son artificiales, y era para agua que se utilizaba en la época, tanto para estar atentos si ocurría algún accidente, algún incendio, ya sabéis que en aquellas épocas, obviamente la luz se iluminaba con luz viva, con vela, entonces pegaba fuego muy rápidamente a estas ciudades antiguas de madera. Y lo otro era el límite de la ciudad, desde ahí se salía. Luego Federico VII decidió derrumbar el muro y permitir que Copenhague se extendiese hacia el oeste. Este es el hotel, el interior del hotel, Scandic, un edificio que habíamos antes también era de Ticke Opray, justo atrás, que es un observatorio. Este es el hotel, ya lo veis de corte muy escandinavo, minimalista, y lo típico que vente mucho en el mundo es el diseño, el diseño nórdico. El diseño nórdico consiste, la típica discusión de los arquitectos allí, es que tiene que ser cualquier cosa que decore, tiene que tener una funcionalidad. O sea, no tiene que ser principalmente bonito, sino también práctico. Porque allí, obviamente, el servicio, como bien decía Germán, es la mano de obra muy cara, por lo que el servicio, pues la gente no tiene. O sea, toda la gente se lava, se cocina, se plancha. Y en los matrimonios, eso es mitad a mitad, no es el trabajo casero. Por lo que lo que te decore la cara, la casa, eso tiene que ser un artefacto, no solo que te decore, sino también tiene que ser práctico, que tenga alguna función. Poner allí para el punte de polvo, no, tiene que servir para algo. Entonces, ya veis aquí, la reunión de cuando la gente llega el primer día a Copenhague en este tour, los guías ciudadanos nuestros reúnen al grupo para que se conozcan y se produce la primera interacción y se cuenta un poquito el itinerario. Obviamente, día a día van haciendo un repaso. Y en esta reunión hacen mucho hincapié que al día siguiente se tiene una visita a la ciudad, llegan el día, al día siguiente visita la ciudad, y luego de la visita a la ciudad nos vamos a ir a embarcar rápidamente. Por lo que en la mañana todo el mundo tiene que dejar preparado como sugerencia un equipaje de mano. Para una muda, para una noche en este barco. El equipaje grande, nuestros guías se ocupan de la logística del equipaje. Lo ponen en un autocar aparte y este autocar entra en un container y estos containers entran en este barco. Y son nuestros guías que me lo ponen y son nuestros guías que al llegar a Oslo al día siguiente recuperan este equipaje. Entonces, nuestros clientes, nuestros pasajeros, abordan este barco con un equipaje de mano. Porque este barco es un ferry. Lleva 600 coches y lleva todo tipo de clientes. Llevan choferes de autobuses, de camiones, y turistas y familias y demás. Por lo que es mucho más práctico subir con un bolsito de mano para una noche que subir con la maleta entre 2.000 pasajeros. Entonces, esto siempre lo proponemos, lo ponemos sobre la mesa como una opción. No se obliga a nadie, pero obviamente ya vienen muchas veces preparados por los agentes de viaje de preparar una muda para una noche en este barco. Este barco, pues tenemos la escena incluida y las cabinas son todas en principio cuádruples. No tienen dos literas bajas, dos literas altas. Entonces, según los pasajeros que vayan en la cabina, abren o cierran literas. Ok. Van con un sistema de llaves de candados. Entonces, habilitan las literas según el número de pasajeros. Pueden ir hasta cuatro, tienen su baño privado, cada una de ellas. Luego tienen un taxi, un shopping adentro, también sin impuestos, y la bebida sin impuestos a partir de los 15 minutos que se zarpa. Entonces, hacemos la visita a la ciudad, luego de la visita a la ciudad, damos un tiempo para que la gente coma, y ya luego nos desplazamos al barco y nos embarcamos. En ese interés, en nuestro guía siempre ya han hecho el check-in del grupo, y se necesita pasaporte para subir al barco, y la llave que es el boarding pass. Pasamos toda la noche en el barco, al día siguiente, nuestros guías han citado a todo el grupo, en alguno de los pisos, de los decks del barco, allí nos juntamos, y hacemos el desembarque junto, en conjunto. Una vez que llegamos a tierra firme, salimos de la manga del barco, entramos del terminal, y salimos a tierra firme, en Oslo, ya la capital de Noruega, nos está esperando el guía local. Nos espera el guía local, y nos espera el transporte local. Nosotros hemos venido con el equipaje en un container, y en el barco, sin el bus local de Copenhague. Llegamos allí, y ya nos espera un bus local, y también el guía local. Nuestro guía es el primer contacto, de conectar al guía local, con el grupo, y el chofer del autobús. En el interín, nuestro guía, se encarga de recuperar el equipaje, y venía el container, y arrancamos con la visita a la ciudad. Hacemos la visita a la ciudad, y lo primero que vemos, cuando venimos entrando con el barco, al fiordo de Oslo, que empezamos a entrar aproximadamente a las 6 de la mañana, al fiordo de Oslo, y llegamos a Puerto, a Bahía, a Oslo, a las 10 de la mañana. Al final del fiordo, hay siempre una bahía, de allí que se llama Vic, y de ahí viene la palabra Vicking. Es decir, un Vic es un bahiano, el que viene al final de la bahía. Entonces, llegamos ahí, después de 100 kilómetros de navegación, llegamos a Oslo, desembarcamos, y comenzamos con la visita. Esto es otro de Pelifarro, o de Pelifarro más bien, un alarde de poderío de los noruegos, los últimos años, para mi gusto, es exageradísimo, han hecho esta ópera, que es una obra maestra de la arquitectura, simulando un glaciar que va entrando en el agua. Es de marco blanco de Carrara. Y según vais navegando, la vais a ver, que la idea de los arquitectos está muy bien realizada. O sea, cuando se viene desde el agua, que es nuestro caso, que llegamos a la capital, noruega, vemos este, esta gran moled, de marco blanco de Carrara entrando en el agua. Y adelante, pues se han puesto una escultura flotante, que es como un iceberg, un trozo de hielo que se ha desprendido de este glaciar, que está flotando adelante. Consta con la última, cuenta con la última tecnología, tecnología en lo que es la tecnología de acústica de sonido, porque es la nueva casa de la ópera. Y la solución arquitectónica, como podéis ver, es increíble. Se puede subir por el techo, caminar por todo el lado, y tener unas vistas increíbles sobre la nueva ciudad de Oslo. Lo digo nueva, porque de las capitales escandinavas, es la más antigua. Pero puesta en el mapa de Europa, es como han comenzado ahora. Ya sabéis que los noruegos eran uno de los países más pobres de Europa, perdón, hasta los años 70. Y a partir ya de los finales de los 70, aparece el petróleo, comienza la explotación en serio del petróleo, y pasan a ser el país más rico de Escandinavia, uno de los más ricos de Europa, y uno de los más ricos del mundo, con las rentas per capita altísimas. Y obviamente, es el petróleo la poca población, y no hay que quitar el mérito a la increíble transparencia de la administración de este petróleo. Donde todo el mundo sabe cuánto se vende, el retorno que hay, etcétera, etcétera. Entonces, hoy en día, son los más ricos de Europa, con diferencia, los noruegos, en los últimos 40 años. A partir de los 80, pagaron la deuda externa, por lo que todo el dinero que produce el petróleo, se queda en casa. Luego han invertido en muchísimas otras cosas, y hoy en día, el principal problema que tienen los noruegos, es qué hacer con el dinero. Es decir, cómo invertirlo de una manera inteligente, para que tenga un retorno, porque es el único bien que han tenido. Antes de esto, eran pobres, y obviamente, la poca industria que había, estaba en manos de cuatro. No era la pesca, la madera, y esto hoy en día, se reparte la torta a partes muy justas, pobres no hay, tampoco hay ricos. Entonces, es una ciudad muy bonita, que la han puesto en el mapa de Europa, los últimos 15 años, a golpe de talonario. Es decir, mucha inversión propia, en edificios importantes, y obviamente, también están comprando, una de las grandes inversiones de Noruega, del dinero noruego, es la inmobiliaria mundial. Están comprando muchos edificios importantes. Luego de allí, continuamos con la visita a la ciudad, circulando por Oslo, visitando puntos importantes que están incluidos. El Museo de los Vikingos, aquí lo veis, estos barcos son originales, del año 1000, ya sabéis, el periodo vikingo data del año 800, al 1050, pedirán, pedirán después, pero, más o menos ahí, del 250 años de historia, como tal. Luego, no es que fueron, vamos a decir, erradicados de la faz de la tierra. Lo único que pasó con los vikingos, fueron cristianizados. A partir del año 1050, pasan a ser cristianos, católicos, y se acaba el paganismo, y de allí para adelante, pues como todo el resto de Europa, cristianos como todos. Entonces, dejarán de ser vikingos, en esa época. Pero eran organizaciones, muy justas, como sabéis, el poder estaba en manos de las mujeres, de los hombres, más de las mujeres que los hombres, hasta hoy, en Escandinavia, Germán Puedas, o quien haya visitado Escandinavia, sabe que allí, las mujeres han estado al poder, desde siempre. No hay, no hay mucha diferencia. Pues, estas, que veis aquí, estos dos barquitos, bueno, este aquí hay uno, vemos uno, pero hay dos, que son un 90%, están un 90% originales, y luego hay otro que ha sido, que está allí, que está bastante mal traer, porque los vikingos, como sabéis, creían en otra vida, y sepultaban a quien tenía una jerarquía en la tribu, en el clan, con todas sus pertenencias, que normalmente era el barco, más joyas, más el carruaje, el carruaje que veis aquí, que se supone que era de una princesa, y lo ponían en una especie de túmulo, que lo se llevan con arcilla azul, y se iban a la Valhalla, como sabéis. Entonces, algunos de ellos han sido, muchos de ellos saqueados, otros han encontrado, y aquí en Noruega, es el único lugar, donde realmente encontramos un museo, en condiciones, tanto aquí en Oslo, como en el norte del país, en las islas Lofoten. Suecia, y Dinamarca, obviamente tierras vikingas, pero hay menos vestigio, en Dinamarca, hay museos vikingos, pero son de reconstrucciones, y también en Suecia, lo mismo. Pero, como tal, los vikingos, y conocemos como tremendos, estos piratas, y saqueadores, asesinos, eran más bien los noruegos, que están por la posición geográfica, están en la costa atlántica de Noruega, y ellos tenían todo el mundo por delante de ellos, es decir, se echaban, salían de los fiel, se echaban a la mar, y ya salían al resto del planeta. En cambio, los daneses y los noruegos, perdón, y los suecos, están encerrados en el Mar Báltico, como sabéis, el Mar Báltico, es un brazo del Atlántico Norte, por lo que los daneses y los suecos eran campesinos, comerciantes, los conquistadores, y que salían a todas partes, eran principalmente los noruegos, los que salían a, cruzaban, si miráis un mapa bueno, noruego, o de Europa, vais a ver que frente a las costas noruegas, atlánticas noruegas, están por Inglaterra. Se pararía al año 700-800, los vikingos se dieron cuenta, o los habitantes de la zona, se dieron cuenta de que lo que tenían que hacer, era parar de matarse entre ellos, por nada, por un poco, por más roca, por más tierra, por más nada, que allí había nada, la agricultura no es mucha cosa, y decidieron dejar de matarse entre ellos, unir fuerzas e ir a matar a otros. Y así fue como empezaron a cruzarse en Inglaterra, que ya se sabía que eran cristianos, y empezaron los primeros saqueos, y la primera ambición de conquistar otras tierras más fértiles. Entonces, desde allí que viene esto de la equidad escandinava, que hace ya tiempo entendieron que juntos se es más fuerte que separados. Entonces, allí viene esto de los nórdicos ya de lejos, de muchos siglos. Pues visitamos este museo, que es muy interesante, nos lo cuenta el guía local, obviamente. Luego que visitamos este museo, hay otro museo que tenemos incluido, que es el Museo al Aire Libre, que se llama el Parque de Vigeland, que es este que dice aquí. La verdad, se llama el Parque de Frogner, Frogner Park, Frogner quiere decir fértil en escandinavo, pero el escultor se llamaba Vigeland, y este señor hizo un homenaje a la vida. El motivo principal de su obra era un homenaje a la vida, es decir, a todos, sin color, sin raza, como se va a decir, en situación socioeconómica. Es decir, nos puso todos desnudos, para no fijar una época, ni fijar un estrato social, en todas las esculturas, más de 200 esculturas en granito y en bronce, y el motivo principal es que todos nacemos, todos crecemos, y todos morimos. Es decir, aquí no hay raza, no hay religión, no hay nada de por medio. Ni situación económica. Es un parque muy emotivo, y muy simbólico, diseñado por este señor. Este señor no alcanzó a verlo, por Vigeland digo este señor, no alcanzó a verlo, porque en 1945, cuando Noruega, pues, es liberada de los nazis, por los rusos que bajan, pues, obviamente, muere este año, lamentablemente, no alcanzó a ver su obra, terminada. Pero fue él que hizo toda la planificación del parque. Noruega, como sabéis, estuvo ocupada del 40 al 45, por lo menos así. ¿Veis la ópera? ¿Bien? Y luego ya de la visita de la ciudad de Oslo, que la hacemos en tres horas, tenemos un tiempecillo libre para comer alguna cosa, cogemos el autocar de larga distancia, que va a estar con nosotros hasta Estocolmo, hasta el resto del tour, y ya nos adentramos montaña arriba, tenemos que pasar un cordón montañoso de 1.300 metros de altura, el plató que se llama Hardanguerida, y luego bajamos en picado a Eichsor, como podéis ver aquí, Oslo-Eichsor. La distancia no es mucha, pero la velocidad media es baja. Un detalle importante, ¿se escuchas? Un detalle importante que hay que mencionar, tal vez, es que si bien utilizamos el guía local de tres horas, en el paseo de la ciudad, cada guía, cada vez que llegamos a una ciudad, en la tarde o cuando sea, hace un reconocimiento de dos horas, caminando, si se decía, ¿correcto? Así es, siempre, es pre-visita a la ciudad o post, como complementario, o para abrir boca de la ciudad, nuestros guías invitan a todo el mundo a dar un paseo a pie, dando alguna información, que va a ser complementada por la visita del guía local, en el caso de que se llegue antes de la visita local, o en el caso de Oslo, los que ya hemos tenido la visita local, cuando volvemos a Oslo otra vez, nuestros guías invitan a hacer un repaso, complementando por algunas callejuelas que se hayan quedado sin ver, o algún puntecillo que se haya quedado sin ver en esas tres horas, y eso lo hacemos en cada una de las ciudades y pueblos y lloros de nuestro tour. Siempre nuestros guías, una vez que llegan, hacen el check-in del grupo, esperan a quien quiera, en la recepción, la mayoría de la gente baja, y con esto se producen un par de efectos bastante curiosos y muy positivos para el tour. Primero es que el señor o la señora que venían sentados en el asiento de adelante y no se han visto con las señoras que venían atrás, cuando les llevas a caminar por un pueblosillo y una ciudad, se conocen y conversan. Entonces, esto, a ver, normalmente es positivo, muy poca gente que terminan igualmente separados, pero normalmente produces una dinámica de grupo bastante buena. Y luego lo otro es que les ubicas, le das una referencia en relación al hotel, donde está para ir a comer, los restaurantes, algún comercio, algún museo cercano, todo esto sin marcarles en un mapa, sino que el recorrido que haces ya les vas indicando. Y luego al final del viaje, pues ya más o menos después de una semana, todos nuestros guías saben más o menos los gustos de cada uno de los clientes en relación a esto. Entonces, lo personaliza un poco. Según van dando un paseo, van recomendando, señor, mire, para comer aquí, señora o señor, para hacer una compita acá, tal museo allí. Se van personalizando las actividades en tiempo libre, lo cual es muy positivo, por esto de todos nuestros guías, todos acompañan a paseos pre o post visita de la ciudad o llegada a un pueblo. Una vez que bajamos la montaña, que hemos pasado el plató, llegamos aquí a este pueblo, que se llama Itfjord. No sé si habéis visto, si en Argentina he llegado, por el Netflix, una serie de los vikingos, Vikings, sea en inglés, hecha por la BBC. Bueno, ¿habéis visto cuando sale la primera escena, el barco navegando con Ragnar y todo esto? Pues es aquí, allí hicieron la filmación de la primera escena. Todo el pueblo participó en la filmación y es muy conocido que fue aquí en este fjordo y luego ya el resto se fueron a filmar a Irlanda y Nueva Zelanda que más barato. Pero la entrada, las primeras escenas del tráiler lo hicieron aquí en esta zona, en Eidfjord, que es el nombre del pueblo donde existe este pequeño villorreo chiquitillo. La verdad, el nombre genérico del fjordo, todos los fjordos tienen un nombre genérico, luego cada uno de sus brazos coge el nombre del pueblo. Entonces, el nombre genérico de este fjordo es Hardangerfjord, pero este brazo del fjordo se llama Eidfjord, allí nos quedamos. Y es un pueblecillo muy pequeñito y atrás del pueblecillo pues hay un parque nacional. Entonces ya nuestros guías, después de cenar, cenamos en ese hotel, les acompañan a la gente, quien quiera ir, a dar un paseíto en el parque nacional que ya veis el entorno que hay por aquí. Esto es una cascada de Boring Fossen, ves, Foss quiere decir cascada y Boring se nos nombre, un nombre propio. Entonces, Boring Foss es la cascada de Boring, se traduce. Al final de esta quebrada que veis aquí, este cañón, a 24 kilómetros, si camináis a la vera del agua de abajo, llegáis al fjordo. Vais haciendo una bajada de un declive aproximado de 600 metros. En 24 kilómetros bajáis 600 metros al nivel del mar. Aquí estamos a 600 metros sobre el nivel del mar y ya luego bajáis de donde se ha tomado la foto, 600 metros y llegáis al nivel del mar al final del fjordo, en 24 kilómetros. Estamos muy cerca. Podéis ver aquí la cima de las montañas que ya hay algunas calvas. Eso quiere decir que estas montañas tienen más de 800 metros porque la vegetación, la línea de la vegetación en esta latitud son 800 metros. A partir de los 800 metros no crece nada. Lo que los samis llaman la tundra. Entonces, hay unos paisajes espectaculares aquí donde hay muchos bosques y encima de la montaña pues no hay nada. Esto da una pista y la madre naturaleza no se equivoca. En cuanto veis una calva es porque y la línea muchas veces la veis como tirada como un tiralínea. La veis ahí toda recta quiere decir desde ahí para arriba 800 metros. Es muy exacto. Bien, estas aguas vienen todas de hielos, todas de glaciares. Todas las cascadas que veis son innumerables en Noruega. El que haya habido lo sabrá que allí hay cascadas por todos lados y se llama Fos. ¿Qué quiere decir? Lo podéis hacer con Fos de Iguazú que Fos en portugués quiere decir más bien un delta pero claro como allí hay una cascada gigantesca no podéis hacer la asociación. Cuando vais por ahí por Noruega y aparece un Fos quiere decir que muy cerca tendréis una cascada. Cascada o catarata ellos tienen solo una palabra para ambas cosas. Y aquí hay unas estas tienen 600 metros 400 metros algunas otras en este cañón hasta llegar a las orillas del Sognefjord al final de este valle de este cañón está el Sognefjord el fiordo más largo y profundo que hay en Europa. Tiene 220 kilómetros de longitud 1300 metros de profundidad. Obviamente en algunos puntos hay otros que son muy bajitos y nosotros hacemos una pequeña travesía aquí en este fiordo de un par de pueblecillos que es realmente precioso precioso ¿sabéis? Estos paredones muy angostos de granito y el barco que va por medio navegando. Juan, sería interesante también mencionar el tema de la energía ¿no? En Noruega todas estas cascadas que reutilizan y reutilizan el agua ¿no? para transformación de energía. Claro, es esto exacto es uno de los uno de los porqués los noruegos son tan ricos porque el petróleo lo exportan todo ¿no? Son 4 millones y medio de noruegos y la energía del país es hidroeléctrica. Entonces el petróleo pues no lo necesitan para 4 millones y medio de habitantes 2 millones de coches donde ya aproximadamente un tercio de los coches son eléctricos pues ya me diréis se lo venden todo y de ahí que el dinero les entra por todos lados según sube el petróleo pues mira y los fondos son transparentes todo el mundo puede entrar a la página y ver cómo va el dinero estatal Entonces fijaros aquí de todas estas aguas como decíamos vienen todas desde hielos por lo tanto son todas aguas minerales luego le quitan algún mineral para hacerlas potables pero vienen todas estas cargadísimas de minerales según la montaña en que vengan y las entuban muchas veces y dentro de la montaña en el invierno cuando el frío y el hielo no se congele pues a un metro un metro y medio de la superficie en los lagos artificiales la cima de las montañas las represas pues hacen agujeros agujerean la montaña en línea recta y luego perpendicular entonces un ángulo de 90 grados y adentro hacen las cavernas donde ponen las turbinas entonces el agua cae por gravedad se congela solo la superficie un metro un metro y medio está congelado pero por abajo sigue siendo líquido entonces pueden generar electricidad el año entero y esta la exportan los nuevos exportan electricidad y muchas veces vamos a ver cartelitos cuando vamos navegando por los fiordos que dice aquí echar el ancla no aparece en la friculita un ancla y una cruz un tachado es decir que no se puede echar el ancla porque Oslo por ejemplo Oslo es abastecido por electricidad desde un pueblecillo que está a unos 200 kilómetros de allí entonces todo el cablerío va por los fiordos submarinos hasta llegar a Oslo por ejemplo aquí tenéis el pueblecito de Eid ahí veis el hotel que mejor imposible donde está la lavera del fiordo y aquí tenemos la cena incluida como podéis imaginar aquí pues lógicamente el abanico de la oferta de restaurantes es mínimo son pueblecillos mínimos entonces los buffets lo tenemos incluido los buffets normalmente cuentan con un poquito de cada una de las cosas carnes pescados mariscos un poquillo variado para todos los gustos y obviamente con esto del gluten los nórdicos como sabéis han sido punteros durante muchos años con la alimentación de gluten free es decir sin gluten podéis ver el estándar de quality del hotel que está a las orillas del fiordo de Eid o de Hardanger como le queráis llamar luego desde aquí nos vamos a la segunda ciudad en importancia aquí la tenéis Bergen la segunda capital noruega que está a las orillas del adlántico norte hemos venido del centro y nos vamos al adlántico norte la costa oeste del país y aquí tenéis las casitas muy características y tenéis que haceros una idea que toda esta ciudad en la edad media se veía así quizás un poquillo más rústico incluso y se llamaban las ciudades hansiáticas o Hansa que hacían parte de la liga comercial germana en la época no hoy en día Alemania en la época eran germanos que habitaban esta zona y se dedicaban al comercio de allí que aún se mantiene una de las empresas importantes alemanas que aún utiliza este nombre Lufthansa lo que viene de la liga comercial hansiática aún hoy en día entonces eran estas ciudades estos pueblecillos imaginaron que la edad media en Noruega la edad media temprana en Noruega aquí en Bergen vivían 500.000 personas una ciudad tan al norte pues era una mega ciudad hoy en día con el dinero que tiene viven 250.000 o sea una vez fue mucho más rica que hoy en día en el tiempo de la liga hansiática nosotros nos hospedamos aquí muy cerca y hacemos una visita de la ciudad y obviamente recomendamos todas las actividades habidas y por haber en este pueblecillo hansiático en la segunda capital aquí veis por ejemplo el funicular que les recomendamos a todo el mundo se sube en este funicular son 10 minutos desde la base es decir el nivel del mar abajo en el pueblecillo se sube hasta la cima de la montaña que tiene 320 metros Bergen hay que también situarla está rodeada de siete montañas entonces y todas encima de la ciudad la superficie plana de Bergen es muy pequeñita y se sube en 10 minutos a la cima de la montaña y desde allí hay una vista preciosa sobre la ciudad de Bergen nos hospedamos en este hotel que es de la cadena escándica otra vez lo que decía Germán al principio que por real es muy muy fuerte la contratación precisamente por trabajar con cadenas locales y ser una empresa local esto hace un vínculo mucho más estrecho obviamente aquí veis otra vez mucha luz es decir la idea es mucho cristal mucho vidrio para captar mucha luz en las largas oscuras noches invernales de Escandinavia en el verano es al revés en esta latitud en verano en la fecha que vamos allí pues tenemos aproximadamente 20 horas de luz dos horas de menos luz y otras dos orillas así tenues es decir noche cerrada no se hace ni en junio ni en julio y parte de agosto ya luego es al revés donde ya está todo el día prácticamente oscuro es al revés son 20 horas de oscuridad y cuatro horas de menos oscuro aquí veis la hotelería de mucho diseño mucho vidrio mucha transparencia lo cual también tiene un coste altísimo de calefacción como sabéis el vidrio es complicado de calefaccionar con los fríos que hacen aquí pero también hay que decir que en Bergen por ejemplo al ser un fiordo tan corto si os acordáis os decía que el fiordo de Oslo tiene 100 kilómetros de longitud este fiordo tiene 30 por lo que la influencia de mar abierto del gran océano Atlántico Norte es mucho más fuerte sobre la ciudad por lo que en Bergen en pleno pleno invierno no cae mucha nieve prácticamente nada pero el bebé lo que no está escrito entonces y frío frío pues tampoco hace la temperatura media son 0 grados 2 grados unos positivos incluso entonces es muy curioso la influencia del Atlántico Norte porque allí pasa la corriente tropical de México la corriente del Golfo de México baña la costa norueva de allí que los fiordos no se congelan y se pueda vivir en la costa porque la latitud de Oslo por ejemplo para que tengáis una idea al norte es la misma latitud de Alaska estamos hablando de el norte el norte el norte del planeta pero claro Alaska no es bañada por la corriente del Golfo de México los noruegos sí y de allí que pueden vivir perfectamente en estas costas luego que nos alojamos en este hotel como bien mencionabas en esta época hablando de más o menos de fines de mayo de junio también está el famoso sol de medianoche a la altura de Trompson el horizonte que el sol toca el horizonte a las 12 12 y 10 y sale nuevamente eso es un lo vendemos mucho en individuales y ahí como bien Juan decía estamos bien bien al norte y prácticamente no hay luz luz del día y en invierno lo opuesto estamos hablando del ártico de esta zona que tenemos 20 horas de oscuridad por 2 o 3 meses es complicado acá ven por los meses en esta zona de la marca es bastante tenemos bastante luz 3 o 4 horitas al mediodía y después oscurece entonces son digamos que son familias que están mucho tiempo en la casa como Juan decía son apartamentos muy simples invierten mucho dinero en las casas porque tienen muchas horas adentro toma mucho en todas estas zonas mucho Noruega bien Juan adelante pues este es el hotel que se llama El Alcón traducido Ernen y luego ya continuamos entonces salimos de aquí y nos vamos a si pasas la próxima semana ahí está esto es Seúl Rica lo podéis ver que es un teleférico es decir va por un haz por el aire desde Pergem cogemos el autocarro de larga distancia otra vez y nos vamos a Stalheim que es muy cortito el trayecto ese día y vamos a subir a lo alto de una montaña muy cerca de El Somnefjord ahí vais a ver el hotel que está en una localidad impresionante es el polvecillo el valle de Stalheim como supondréis quiere decir el hogar casa casi como en inglés home y Stal es un nombre propio y ahí veis el hotel que está en lo alto de la montaña y abajo veis un valle al final de ese valle en aproximadamente 10 kilómetros está uno de los brazos del Somnefjord entonces nosotros nos hospedamos aquí y al día siguiente cogemos el autocarro de larga distancia y bajamos por ese valle en 15 minutos estamos en el puerto de Gudvangen donde nos embarcamos en un barco que ya no ferre antiguamente eran los ferries hoy en día sabéis que los noruegos están llenos de dinero y ese dinero pues lo invierten mucho en el país especialmente en la infraestructura vial es decir muy cerca de aquí está el túnel más largo del mundo el túnel de autovía más largo del mundo son 24.5 kilómetros de longitud de túnel este es el hotel en el interior y en Noruega ya que hablamos de túneles hay aproximadamente 3.000 kilómetros de túneles si los ponemos todos juntos es una barbaridad el país entero está agujereado fijaros esto es la última novedad estos ferries hiper modernos han intentado hacer un diseño de el que quiera subir al techo a la cima del barco de la cubierta pues tiene que subir como por un camino a montaña haciendo un zig zag y estos son eléctricos estos ferries entonces los ven allí con un terminal flotante el típico este cargador eléctrico gigantesco lo enchufan allí y en 8 minutos tienen la carga total y luego sale navegando silenciosamente por el brazo del fiordo por esto es realmente increíble adentro pues modernísimo modernísimo de mega diseño estos ferries que ya no son ferries ya son barcos que nos llevan a los distintos puertos y puntos de el nosotros nos embarcamos en en guzvangen y nos bajaremos en flom o flam como le quieras llamar aquí f a a m que en el nórdico moderno se escribe la a con una bolita encima no sé si lo habéis visto en algún folleto o algo antiguamente era una doble a hoy en día es una a con una bolita es la misma letra es una o corta en castellano no existe ese sonido pero se llama flam o flam como le queramos decir y aquí pues a este fiordo de 220 kilómetros de longitud obviamente toda la vida que había todos los pueblecillos alrededor de este fiordo a las orillas de este fiordo no tenían como salir para ir a Oslo o a Bergen entonces entre Oslo y Bergen desde 1909 las dos capitales existe una vía férrea que lleva son 480 kilómetros que lleva 7 horas entre Oslo y Bergen la única manera de sacar a la gente de los fiordos de los pueblecillos era construyendo una vía férrea que bajase de alguna de las estaciones entre Oslo y Bergen y los conectase con algún puerto en este fiordo entonces toda la gente iba por agua a este pueblo de Flam cogía este barco en 20 kilómetros salva una diferencia de 860 metros entonces imaginaros la dificultad de este tren del nivel del mar a 860 metros en 20 kilómetros se demora una hora subiendo montaña arriba y una hora bajando es una solo una vía como podéis ver y tiene solo un punto de cruce entonces ahí se encuentran los dos el que sube el que baja que hacen una especie de 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 gota de forma de gota donde se abre uno y pasa el otro para subir o bajar y esta estación se llama Myrdal entonces todo el mundo subía a la estación de Myrdal y desde Myrdal podían coger el tren dirección Oslo o dirección Berge que es la única vía que existía en los tiempos cuando eran pobres hoy en día obviamente hay ferries hay aeropuertos hay autovías extraordinarias túneles por todos lados coches cochazos que tienen pueden ir por tierra y esto quedó nada más que para el turismo la antigua manera de salir de los pueblecillos era vía este tren entonces está considerado una obra maestra de la ingeniería noruega de cómo diseñaron el serpenteo la serpentina desde nivel del mar a 860 metros en 20 kilómetros para poder conectar a la gente de los pueblos con la es importante mencionar que nosotros este tren lo tenemos como una opcional en el circuito y es súper importante que la gente que quiera participar de este tren es conveniente siempre que venga desde Argentina con la opcional incluida ¿por qué? porque las entradas son limitadas tengan en cuenta que el tren donde comienza o donde termina estamos en el pueblito de Flam como bien Juan indicaba y llegan cruceros de todas partes de Princes o Costa y que sea y bajan 2.000, 3.000 personas que ocupan todo el tren entonces si un pasajero no confirmó aún el paseo por el tren y empieza a escuchar que compañero o colega que está el otro pasajero lo confirmó quiere confirmar es difícil a veces encontrar disponibilidad obviamente que el guía y la oficina todos haremos lo posible para encontrar pero muchas veces no depende de nosotros por lo tanto en el caso de las opcionales tanto de verano como de invierno es sumamente importante llegar con algunas o la mayoría de las opcionales incluidas exactamente es un detalle importantísimo eso hay que subrayarlo muchas veces en este pueblecillo de Flam llega el Queen Mary por ejemplo con 2.000 y pico de pasajeros y pueden llegar 2-3 cruceros se puede juntar 4-5.000 pasajeros en una tarde entonces este tren sube, baja, sube, baja sube, baja constantemente con los turistas del ferry y el que no tenga reservado para aquel día pues ahí se queda entonces nos ha pasado como sabéis yo acompaño a muchos grupos me ha pasado millones de veces de que la gente quiere ir en el último minuto y no hay manera no hay manera de conseguir un ticket entonces lo que dice Germán es súper súper importante traer la opcional ya garantizada desde destino es decir en este caso desde Argentina entonces subimos bajamos y desde aquí ya desde este pueblo de Flam que lo veréis en este pueblo de Flam viven 120 personas aquí este es un mirador que está al lado de Flam del pueblecillo que se puede ir en el autocar en 5 minutos para tener estas vistas aquí ven los valles las nieves que esos son espejos esos paisajes realmente increíbles la infraestructura que hay es asombrosa de autopistas y carreteras no muy importante porque ya sabéis son 4 millones y medio y la dificultad es importantísima es todo roca por lo que es muy difícil hacer abrir camino allí pues fijaros nos hospedamos otra vez en la cadena Scandic en un pueblecillo esta vez que se llama Fagernes y la provincia se llama Valdres como podéis ver aquí en la foto Scandic Valdres que tiene el nombre de la provincia pero el pueblo se llama Fagernes entonces nosotros venimos desde Plom y nos hospedamos en este hotel que está en este caso a la vera de un lago entonces hay una isla privada que pertenece a este hotel y también tenemos unos parquitos ahí a remos o a pedales y nuestros clientes después de una cena buffet pues normalmente les invitamos a dar un paseito en el ahí lo veis la isla esta y obviamente veis ahí también el lago que es espectacular la luz son muchas horas al día muy largo el día por lo que después de cenar a las 8 o 9 todavía quedan 2 o 3 horas de luz la gente sale del pueblecillo de aquí de Fagernes salimos del hotel a los jardines privados del hotel y desde allí pues ya a pedalear un poquito a remar o a caminar por la isla esta que hay ahí unos puentecillos es realmente bonito antes de llegar en la tarde a alojarnos en este hotel pasamos y visitamos esta iglesia estas iglesias se traduciría directamente como de la iglesia de Columnas esa sería la traducción correcta en muchas partes lo vamos a ver que les llaman iglesias de vikingos pues esto es un clase horror como decíamos al principio los vikingos nunca fueron a la iglesia de hecho dejaron ser vikingos el día que entraron a la iglesia cuando fueron cristianizados pero estas iglesias son del año mil esta específicamente del año 1056 por lo que son del periodo de transición de cuando dejaban el paganismo y entraban al cristianismo por lo que la simbología es mixta los vikingos sabían decorar con dragones serpientes julebras y luego claro le cae el cristianismo encima y las cruces por lo que terminaban decorando con lo que sabían hacer que eran julebras serpientes y dragones y obviamente con la nueva religión que era las cruces entonces estas iglesias tienen ese simbolismo mixto de allí que se llaman mucha gente la llama iglesia vikinga porque está construido con técnica vikinga pero simbología mixta cristiana pagana entonces son originales las pintan con una brea con una alquitrán entonces huelen muy fuerte y adentro son totalmente oscuras y como veis al principio del catolicismo aquí pues quienes podían entrar a la iglesia eran solamente los hombres las mujeres podían asistir por fuera y también los enfermos por fuera entonces unos corredores externos muy curiosos otra vez desde Fágrines hemos llegado a Oslo esta vez nos alojamos en Oslo en un hotel muy central que está frente a esa ópera que se llama el hotel tampoco se complicaron la vida se llama el hotel ópera le han puesto el nombre de la ópera que está aquí y ahí veis esa zona esa zona no tiene más de 7-8 años y sigue creciendo entonces este es el nuevo Oslo moderno no hay edificios muy altos estos tienen 20 pisos como mucho 15-20 hay solamente dos torres que fueron muy criticadas a principios de los 90 que son las que tenéis a mano izquierda que es un hotel y Correos de hecho hoy en día pues tampoco que sean muy populares por la altura las casas son todas bajas como tal pero estas son oficinas y también algunas son de viviendas esto está todo en el puerto este es el río que baja al fiordo y eso fue aquí abajo donde se fundó Oslo en el año 1050 en este mismo punto que me decía ahora que estamos pasando para Estocolmo brevemente porque ya no tenemos mucho tiempo el tema de las comidas que mucha gente pregunta cómo son los precios el tema de la corona que venimos pasando a Dinamarca Noruega Estocolmo brevemente en un minutito cómo lo definirías todo eso el dinero lo más inteligente en Escandinavia es pagar en moneda local es decir en Dinamarca con la uranesa en Suecia con la sueca y en Noruega con la noruega intentar pagar con euros va a ser complicado y si os aceptan el euro os van a dar un cambio fatal los dólares no los quiere ver nadie pero el euro que es la moneda europea pues es complicado cambiarla lo que sí funciona es la tarjeta de crédito podéis comprar un chicle pagar un taxi lo que sea con tarjeta de crédito ahora nosotros allí todos los días siempre recomendamos cambiar dinero en el caso en Copenhague por cambiar a más que a menos pagas solo una comisión y ya te quedas con la danesa en el barco todo lo que te sobró de danés lo cambias ya por noruego poniendo otros euros encima ya compras corona noruega y luego lo que te ha sobrado de noruego al salir de noruega en la frontera pararemos aquí estamos aún en Oslo este es el hotel Ogera que lo veis aquí saliendo de este hotel a una hora y media hasta la frontera con Suecia paramos en la frontera se recupera el tax free el que haya y todo el dinero que sobró el que tenga suerte le sobre dinero noruego paramos allí en la frontera y lo cambia por sueco y ya entramos a Suecia también con dinero Suecia tiene un plan que de aquí a 5 años quitarán el dinero será todo plástico y lo están consiguiendo muchos locales en Suecia en muchos restaurantes en muchos comercios vais a ver un cartelito que dice aquí no aceptamos dinero solamente tarjeta por suerte te lo avisa antes de hacer cualquier consumición ya sabemos que como que no tengamos una tarjeta en mano lo vamos a tener complicado pues nada salíamos de Oslo nos hospedamos allí y allí es donde tenemos una visita post visita a la ciudad recordaros que veníamos de Copenhague en barco hacíamos la visita ahora hemos venido desde el interior de Noruega a Oslo y cuando llegamos en la tarde nuestro guía se acompaña a dar un paseito luego al día siguiente de la mañana ya continuamos a una hora y media paramos frontera se recupera el tax free recordar que Noruega no es parte de la Unión Europea por lo que cualquier compra que se hace en Noruega se recupera bueno cualquier compra encima de las 250 coronas lo cual es facilísimo porque los precios son altísimos decía Germán al principio los de las comidas para que tengáis una idea cualquier comida simple una comida simple en un restaurante simple común y normal estándar son 30 euros al cambio siempre en moneda local pero en el cambio serían 30 euros sin bebida con plato único para que más o menos tengáis una idea luego pasamos la frontera y ya entramos al camino sueco y de ahí tenemos una parada más en una ciudad se llama Kallstad y ya luego ya entramos a Stokholm Stok quiere decir tronco holm isla Stokholm la isla de los troncos y ahí se entiende como podéis ver abajo Stokholm está construido sobre 14 islas y estas 14 islas están unidas por 53 puentes y además hay dos cuerpos de agua aquí en la foto veis una torre a la mano izquierda de la foto con tres coronas es el ayuntamiento y el agua que veis abajo es un lago que se llama Melagan justo del otro lado el agua que se ve en la parte superior de la foto eso es el mar Báltico y la diferencia entre el Báltico la parte superior y lo de la foto la parte inferior hay una diferencia de 60 centímetros el lago es más alto 60 centímetros por lo que en los puentecillos que hay aquí a mano derecha pues ahí veis hay una esclusa que ahora mismo está en restauro pero se puede aún pasar para salvar esta diferencia de niveles de agua 60 centímetros como media según la época del año pues puede ser más o menos pero son 60 centímetros el lago que tenéis abajo se extiende 100 kilómetros en tierra firme y el Báltico que está encima en la parte superior de la foto todo recto tiene un archipelago de 24.000 islas tal cual que luego lo hacemos nosotros cuando continuamos nuestro tour hacia Finlandia y luego Rusia entonces aquí veis abajo esa isla justo abajo en a la derecha de la foto esa isla está a la mitad en el lago y la otra mitad está en el Báltico y eso pasa con varias de las islas de las 14 islas que se compone Estocolmo entonces el ayuntamiento que tenéis aquí con las tres coronas que es el símbolo de la Casa Real Sueca allá adentro es un restaurante y podéis ir a cenar el premio Nobel que queráis aquí se hace la cena y el baile de gala de los nobels de los premios nobels todos los 10 de diciembre de todos los años vosotros como argentinos tenéis algunos varios premios nobels pues aquí adentro se va a hacer la cena de gala y al baile de gala también y hay un restaurante y allí podéis ir y así mira pues me gustaría degustar la cena de gala del premio Nobel del 1940 pues te lo ponen allí sin ningún problema con todo lo que es la porcelana de la época lo que se sirvió en aquella época lo malo que el precio es actual pero si no el menú el que queráis de aquella época ese es el plus que tiene esto y obviamente este ayuntamiento lo visitamos el arquitecto que se llamaba Ragnar este pobre intentó hacer una especie de palacete veneciano y lo consiguió muy bien con un poco de distancia de perspectiva como por ejemplo desde la isla que tenéis ahí enfrente se aprecia que este palacio está flotando en el agua es realmente espectacular es el ayuntamiento de la ciudad y lo visitamos por dentro es realmente impresionante un palacio para ser un ayuntamiento es uno de los más bonitos que yo conozco modernos de Europa de 1923 aquí veis otra ciudad ansiática que es Estocolmo y este museo que es el museo Vasa que es el museo del barco de guerra actual este era el nombre de la familia real anterior a la que hay hoy en día que rige en Suecia aunque rine en Suecia veis la familia Vasa Vasa que era el 6 piga y este barco fue el barco de guerra más grande construido en la época se construyó se terminó de consumir en 1628 este barco una vez que lo termina está en la villa real de Estocolmo comienza lo echan al agua comienza a navegar a los 10 minutos viene una ráfaga de viento se escobra un poquito y por las cañoneras inferiores entra agua y se hunde a los 10 minutos y estuvo 333 años bajo el agua luego los suecos que son también hay que decirlo son los listos de la familia escandinava los reflotaron hoy en día venden esta técnica de reflotación de naves subergidas y han hecho el museo del barco Vasa la familia real actual se llaman Bernatot como sabéis en las guerras napoleónicas los suecos trajeron a un mariscal francés y católico que en una noche pasó a ser rey luterano y sueco casi nada pasó de francés católico y mariscal a rey sueco y luterano pues todo es una noche y ese fue el señor Jean-Baptiste Bernatot que hoy en día es el séptimo perdón fue el séptimo anterior al rey actual que hay que se llama Carlos Gustavo XVI Bernatot que es el rey actual de Suecia pues la familia anterior a los Vasa este barco es realmente una joya es el museo más visitado de Estocolmo y obviamente no podemos pasar por Estocolmo sin visitarlo la visita es una hora y media dos horas con calma tiene distintos pisos y está muy bien expuesto las puertas son exclusas de aire porque hay que mantener una cierta temperatura dentro porque el barco es original en un 95% es el único barco de guerra de 1628 a un 95% de originalidad en el planeta tierra no hay otro y muy cerca aquí está el museo el museo ABA los favoritos del grupo de música o varios otros museos en esta isla nos hospedamos en este hotel que está un tiro de piedra de la calle peatonal esto se llama la Scandic Gran Central otra vez la cadena Scandic colaborando y a pocos metros está la calle del rey fue la primera calle con la cera calefaccionada de Estocolmo y luego para derretir la nieve en el invierno obviamente y luego la peatonal que se llama Drogningatan el comercio lo tenemos alrededor del hotel otra vez veis aquí los diseños es interesante como bien mencionabas que los suecos son los vivos los escandinavos mencionar que son los inventores y todos los inventos que han creado en estos años empezando por Alfred Nobel son tremendos son tremendos yo he tenido la suerte de vivir allí en Estocolmo un tiempo y si empezamos con la lista de los inventos de industria sueca lo que para los pelos es que son 10 millones de personas y si empezáis por Scania Volvo Alfa Laval Electrolux Ericsson ABB Skanska Spotify Sky Electrolux no paras más y son 10 millones de personas esto obviamente tiene una explicación de por qué y demás pero realmente SKF o SAAP es increíble luego obviamente en lo privado lo que hay de industria es realmente alucinante y es porque el gobierno pues obviamente pues incentiva mucho a los locales no hay muchos otros países los lumbreras los listos de un país tienen que ir a buscar fondos en cualquier fondo empresa privada para producir algo aquí es el estado que apuesta por los propios y así el prestigio sueco pues sale a flota y luego normalmente un producto sueco apunta al mundo no es un producto que se queda en el país que lo inventan para la necesidad local normalmente es para todos pero IKEA que se habló durante millones de años que iba a ir a Brasil y por el volumen de gente pues al final abrieron en Chile no sé si conocéis IKEA es increíble el bombazo mundial de esto que viene de los años 50 ya pero aquí en Europa lo tenemos por todos lados y ya por el Estados Unidos obviamente Australia y Canadá y ahora el primero que abrió fue en Chile creo que hace un año o dos no tenéis ahí y Alfred Nobel que ni más ni menos tenía 300 patentes 300 inventos ni más ni menos y entre ellos pues sea Ericsson o Celsius y todo esto o el botánico o el INEO o todos estos señores sueco que Suecia goza de un prestigio tremendo es tremendo gente que siempre está como se dice en España risa en el riso que ya está risado pero a ellos le dan una vuelta más es realmente increíble entonces si vais a Estocolmo vais a verla de soluciones inteligentes y luego obviamente un pueblo muy cívico y también tienen el punto del comercio es decir es el país para ir de compritas el más barato de toda la ciudad de Escandinavia en electrónica uno de los baratos de Europa ya no solo de Escandinavia y luego a la hora de comer tienen la muy buena costumbre de comer comida caliente entonces como en Argentina tenéis el menú ejecutivo estos también lo tienen un 90% de los restaurantes centrales de la ciudad de Estocolmo ofrecen el menú del día entre las 11 y las 3 si vais a las 3 y poco ya os cobran el precio de la noche pero entre 11 y 3 tenéis la oferta que no es una oferta de primer plato muy para volverse loco pero sí entre 2 o 3 y es un plato caliente un pequeño buffet de ensalada algo para beber que no sea alcohólico más pan por entre 8 a 12 euros dependiendo dónde vais a estar en la ciudad y dependiendo del plato principal entonces es muy conveniente luego en Dinamarca o en Noruega siempre vais a comer a la carta no está la oferta del menú del día en Estocolmo o en Suecia en general sí al mediodía vais a comer comida caliente en los restaurantes teniendo esta pequeña oferta entre 1 o 2 platos a elección 1, 2, 3 guarniciones a elección y luego un pequeño buffet más algo para beber más a pan por 8 a 10 euros al cambio la corona tanto noruega como sueca la tenéis que dividir en 10 o quitáis el 0 y ya tenéis euros 10 coronas 1 euro aproximadamente hoy por hoy como está la cosa en Suecia y en Noruega los daneses que son en Unión Europea pero no han cogido la moneda han hecho un negocio un trato con el Banco Central Europeo y han fijado el curso de la corona danesa independientemente cuando vayáis a Dinamarca siempre va a ser 7.4 el cambio de la corona por el euro no sube ni baja allí está 7.4 vais a encontrar el cambio de la danesa pues nada una vez que estamos en Estocolmo otra vez nuestros guías han preparado a todo el mundo para que algún equipaje de mano y nos embarcaremos esta vez en este barco que se llama el Tallink dejamos la ciudad de Estocolmo luego de haber intentado aprovechar el máximo el tiempo por ejemplo ahí llegamos decíamos que llegábamos desde Oslo cruzábamos la frontera hacemos una parada llegamos a Estocolmo esa misma tarde que llegamos a Estocolmo nuestros guías ya van abriendo apetitos de nuestros clientes llevándoles a dar un paseo orientativo para que sepan cómo entrar cómo ir volver desde el hotel para que no estén perdidos en una esquina con el mapa dándole vueltas entonces al día siguiente de la mañana ya visita la ciudad local con guía local en la tarde ya todo el mundo sabe cómo ir y venir nos embarcamos en el barco que vimos anteriormente pasamos el archipelago de 24.000 islas sorteando sorteando estas islas en aproximadamente cuatro horas después entramos en mar abierto y ya luego llegamos aquí a Helsinki Helsinki la capital de Finlandia lo podéis ver aquí este es el puerto que veis abajo de Pescajo la municipalidad a la izquierda la municipalidad o el ayuntamiento sueco ya sabéis que los fineses tuvieron 600 años con los con los suecos y luego los últimos 100 con los rusos recién se independizaron en 1917 son países muy jóvenes más jóvenes que Argentina tal cual Noruega Noruega también salió de la mano de los suecos en 1905 entonces países muy muy jóvenes 1905 1917 en este caso que se independizan de los rusos y aquí veis la catedral San Nicolás aquí atrás que es la luterana muy simple el diseño de esta plaza hecho por un famoso arquitecto que se llamaba Engel y aquí veis al zar para la plaza principal que fue un señor muy bueno con los fineses o finlandeses y aquí veis la iglesia excavada en la roca que hoy en día hace parte también y se trabaja en conjunto con el conservatorio finlandés por la acústica que tiene pues muchos chicos van a tocar ahí allí nos hospedamos en este hotel en la calle Simón y el hotel se llama Simón Kenta como podéis ver está muy cerca de la estación central y Helsinki otra vez es una ciudad muy compacta muy muy compacta y otra vez también muy famosos por el diseño minimalista ya podéis ver que aquí es todo minimalista y funcional y el sauna que es otra de las cosas famosas finlandesas y aquí la moneda ya es el euro sabéis que Finlandia tiene frontera con el lobby del hotel tiene frontera con los rusos desde ahí de San Petersburgo a muy poca distancia tenemos la frontera con San Petersburgo con la provincia donde la capital es San Petersburgo pero la provincia aún se sigue llamando Leningrado en Rusia ya veis aquí estas son las terrazas superiores del hotel que se puede salir ahí a tomar un algo la fortaleza la fortaleza finlandesa en este pero de Sueca en este caso y aquí tenemos el tren fijaros este tren se llama Allegro y es el que sale desde la estación central de nuestro hotel estamos cinco minutos de aquí pero obviamente tenemos transporte que nos trae hasta aquí y otra vez los maleteros que se encargan de subir las maletas y nuestros guías que se encargan de ya haber explicado al detalle de cómo va a ser el trámite para dejar la Unión Europea para dejar Finlandia y entrar a Rusia a la Confederación Rusa antes de entrar a Rusia es importante hacer hincapié y nos ha pasado muchas veces Juan y a ti también que los argentinos viajan mucho con el pasaporte español o italiano y tienen pensando que cuando pasan de Helsinki a San Petersburgo piensan que con el pasaporte italiano pueden pasar sin problema y no traen el pasaporte argentino entonces eso es para evitar siempre hay que viajar que tiene pasaporte europeo tiene que entrar también con el argentino para poder pasar sin visado hacia San Petersburgo Juan verdad detalle importantísimo más de una vez nos ha pasado desgraciadamente nos ha pasado con los argentinos que vienen con el pasaporte en este caso italiano o español o el que sea entran a la Unión Europea sin hacer la fila ya entran a Europa luego salen de Europa con el pasaporte otra vez el único que han traído en este caso el que sea de Europa y se piensan que pueden entrar para Rusia para Rusia todos los pasaportes europeos todos hasta por hoy necesitamos visado sin excepción se dice que van a quitar el visado también para la Unión Europea pues están bla bla ya veremos en qué termina aquello pero sí lo han quitado para argentinos uruguayos chilenos peruanos los mexicanos creo que son los únicos que todavía necesitan un visado entonces recomendar siempre siempre que traigan los dos pasaportes que tengan porque para salir de la Unión Europea muestran el de salida en este tren y luego para entrar a Rusia muestran al argentino y no necesitan visado y ya está hemos salvado el problema pero obviamente nuestros guías en la reunión inicial en Copenhague chequean tenemos la lista nosotros de quienes van a continuar hasta Rusia y vamos chequeando que los visados estén en orden porque si vienen con algún error del visado que traigan nos da tiempo a las correspondientes embajadas ya sea en Copenhague en Oslo o en Estocolmo de corregir cualquier error del visado y nos ha pasado de darnos cuenta en Copenhague cuando hacemos esta acción de chequear los pasaportes de encontrarnos con gente que ha venido únicamente con un pasaporte sin el visado y es un dolor de cabeza además de la fortuna que cuesta hacer el visado en último minuto express entonces hombre de que la situación se puede llegar a salvar sí pero va a costar mucho dinero y se van a pasar nervios entonces para evitar esto que traigan los dos pasaportes por en cuanto un pasaporte argentino no necesita visado ni para Europa ni para Rusia Otro dato importante Juan te interrumpo es que mencionar que nuestros guías empiezan en Copenhague y terminan en Moscú hace los 18 días entonces muchas veces Juan también me has comentado que has visto guías de la competencia en general que hacen cambio en San Petersburgo tal cual por una cuestión de costes es justo aquí en este andén muchísimas veces yo y muchos de mis colegas hemos visto que llegan grupos de la competencia no me voy a decir quién pero la inmensa mayoría llega aquí con el grupito y hacen un cambio de mandos entonces viene el guía ruso que lo introducen al grupo aquí el guía ruso que son todos excelentes pongo la toma pero aquí tienen otro trato además no han visto nunca el grupo han venido el grupo ha venido 14 días con un guía y aquí le dicen bueno aquí os quedáis con Yori y aparece Yori suelta 4 órdenes los pone todos firmes los sube al tren y la gente pues te mira como que va directamente al matarejo se suben aquí porque todo el mundo viene con un poquito de miedo a la hora de ir a Rusia no ha habido una explicación de los pormenores del visado de cómo va a ser el trámite tener el tren ni nada o en otros casos también viene el guía los sube el guía que ha venido con ellos por Escandinavia estos 14 días 10 días lo que sea los sube al tren y el guía ruso los está esperando en el andén en Sánchez Purgo entonces el trayecto del tren lo hacen solitos en nuestro caso como nosotros hemos ido a Rusia muchísimas veces intentamos dar esos toques la diferencia está todo inventado la diferencia está en este tipo de detalles nuestro guía siempre va entonces se sube en este tren ya ha explicado por activa y por pasiva cuál va a ser el trámite nosotros además vamos en tren siempre en tren porque sabemos el horario en que salimos y el horario en que llegamos todo el trámite aduanero y de migración se hace en el tren cuando vas en bus sabes la hora que sales pero no sabes la hora que llega porque va a depender de la aduana y de la frontera con migración cuando vas en avión lo mismo llegas al aeropuerto en Sánchez Purgo y a saber si te encuentras con 2, 3, 4 vuelos grandes a la llegada pues te puede llevar un tiempazo salir del aeropuerto en cambio en el tren todo el trámite ocurre allí sí o sí en la frontera se baja la aduana y la policía finesa y se suben los rusos y tienen que hacer el trámite aduanero y de migración sí o sí en una hora y media entonces por esto que vamos siempre en tren pues nada llegamos a Sánchez Purgo nosotros la ciudad imperial palacera hay 500 palacios en Sánchez Purgo ni bien llegamos allí nos hospedamos en Corintia como vosotros un hotelazo en toda regla con 5 estrellas en la avenida Nefsky la avenida principal ni bien llegamos allí nuestros guías se encargan de hacer el check-in de enviar el equipaje a las habitaciones y esperar a los clientes en la recepción para ya comenzar con un paseíto por los alrededores del hotel y de la avenida principal Nefsky recomendando restaurantes donde cambiar dinero y ya sabemos que Rusia está muy muy barata barato quiere decir con 5 o 7 o 7 o 7 podéis comer divinamente en los alrededores del hotel y es seguro es decir en puntos donde hay grandes aglomeraciones de turistas pues sí puede haber algún cartereo pero asaltos pistolas navajas y esto yo no lo he visto nunca en todo el año que he ido además la zona donde está nuestro hotel está muy bien para ir a comer hay tres calles hay cuatro calles de estas muy famosas por la cantidad de restaurantes por metro en la calle Rubinstein no sé si la conocéis está allá a nada a 10 minutos caminando en nuestro hotel allí las dimensiones son otras los rusos ya sabéis es un país de 17 millones de kilómetros cuadrados puedes decir cerca en Rusia no es lo mismo que decir cerca en Copenhague no es todo mega dimensiones pues se come muy bien muy variado muy barato y es muy seguro podéis cambiar dinero a cualquier hora de la del pie estoy pasando medio rápido porque ya estamos pasados 20 minutitos no es porque te estoy apurando en las imágenes porque tenemos ya dos minutos para ir cerrando y después vamos a las preguntas si te parece bien muy bien pues aquí ya vamos desde Sables de Burgo programa completo opcionales y demás Sapsan que es el barco hasta llegar a Moscú Moscú otra vez nos hospedamos ahí en un hotel cinco estrellas en el centro de la ciudad en este caso de la cadena intercontinental y también está en la calle principal en la calle Feskaya saliendo del hotel izquierda ya vemos la plaza roja lo que pasa claro la distancia allí es mayor hay que caminar y bastante pero estamos sobre la misma calle que va a desembocar a la plaza roja ahí tenéis la plaza roja que antiguamente el vocablo rojo quería decir bonito luego con el tiempo pues la lengua evolucionó y terminó siendo el color rojo pero en principio era la plaza bonita que está aquí aquí muy cerca ya veis aquí las vistas desde las hotelerías o las terrazas que hay de muchos restaurantes alrededor de nuestro hotel es una vista de esta mega ciudad gigantesca que es Moscú y ahí veis el Kremlin estas ya son las catedrales dentro del Kremlin Kremlin es fortaleza que está el muro y podemos perfectamente llegar caminando obviamente las visitas las hacemos en autocar con guías locales pero el primer día que llegamos allí después del tren Sapson que son cuatro horas vamos e invitamos siempre al grupo a caminar un poco ahí tenéis el hotel intercontinental de corte muy moderno y como podéis ver saliendo del hotel a la izquierda todo recto llegamos a la plaza roja ahí veis el hotel muy muy moderno cinco estrellas en la capital rusa los ayunos son espectaculares un pequeño spa una pequeña una piscinilla en fin tienen de todo ahí no falta nada al día siguiente nosotros lo que hacemos es corroborar salidas por según el vuelo de cada uno y confirmamos aeropuertos traslados y se han acabado el tour ahí tenéis el muro del Kremlin y el río Moscú donde también tenemos una opcional en ese barco que de la cadena de la hosta de la hotelería Radisson Sass y ahí tenéis la catedral de San Basilio la famosa catedral que fue ordenada por Iván el Terrible ordenada la construcción y del otro lado el paredón está el Kremlin y lo que veis atrás de San Basilio es GUM los grandes almacenes comerciales pues ya está ya hemos dado el tema aparte en Rusia hemos acelerado un poquillo pero hemos hecho un repaso de todo de todo gracias